Bueno, vamos a estirar las piernas, los glúteos y la cintura en una silla. Nos sentamos con la espalda recta, vamos a colocar el pie derecho encima de la rodilla. Manitas y vamos a ir delante con la espalda. Relajo la cabecita, 15 segundos, respiramos profundo por la nariz. Y soltamos el aire por la boca. Muy bien, recuperamos. Vamos a cruzar esa misma pierna, la derecha, y nos vamos a girar a la derecha. Con la espalda recta nos agarramos a la silla y miramos atrás. 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, cambiamos. Lo mismo con la pierna izquierda. Apoyo el tobillo y voy delante con la espalda. Relajo la cabecita. 15 segundos, respiro profundo. Muy bien, recuperamos. Cruzamos piernas juntitas y con la espalda recta me giro a la izquierda. Me agarro a la silla y miramos hacia atrás. Respiramos profundo. 15 segundos. Muy bien, volvemos. Descultamos. Bien. Y estiramos las piernas, ¿sí? Talones, estiro rodillas y voy lejos a donde pueda, hasta donde pueda. Me toco los puntitos de los pies, alajo de la cabeza, hasta donde llegue. 15 segundos. Muy bien, recuperamos. Vuelve a flexionar. Vamos a estirar la cintura, ¿sí? Me pego todo lo que pueda a la silla de atrás, me agarro con la manita derecha a la pata de la silla, mano izquierda. Y vamos a ir bajando despacito, voy caminando con la mano, me agarro bien. ¿Sí? Miramos la mano, 15 segunditos. Vamos a pegar el bracito a la cabecita y vamos a mirar hacia el suelo, ¿sí? Sigo estirando la cintura del costado izquierdo. 15 segundos y respiro profundo. Muy bien, respiro profundo. Muy bien, volvemos. Bien, con la espalda pegadita vamos al otro lado. Me agarro bien con la mano a la pata de la silla. Má de la nuca y voy bajando camino con la mano, ayudándome. Y miramos hacia arriba. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Pegamos el bracito a la cabeza y vamos a mirar el suelo. Me agarro la silla. Muy bien, recuperamos la espalda y con esto hemos estirado la cintura. ¿De acuerdo? Y las piernas y los glúteos. Vamos a mirar el pu�o. Ahí también vamos a mirar el pu�o. Am Sabiendo lo siguiente. Vamos.